En redes sociales circuló un video en el que un joven agrede a un estudiante frente al Instituto Nacional de Berlín. El responsable fue capturado es Marvin Saúl Aquino. También capturamos a Gerson Rodríguez y Utiel Pablo Campos, quienes vigilaban mientras se da la agresión. Se creía que estos eran pandilleros pero solo son estudiantes como los otros. Sin imágenes se puede ver que estos también son afeminados. En su forma de vestir y sus caras se puede ver que les gustan los hombres. Es por eso que andan agrediendo a sus compañeros en la escuela. Más seguro es que sean vandálicos pero no pandilleros. Tenecen a bandas de estructuras criminales que se están haciendo aquí en El Salvador. Ya seguir con más información amigos y amigas. Ante un patrullaje en Colonia San Ramón Soyapango ubicamos a Ever Ulises Rivera Mejía. Alias Smiley Pandillera de la 18 Clica SPLS. Entregado a la Policía Nacional Civil para que responda por su accionar delictivo. La guerra contra pandillas. También la Fuerza Armada informa que en Criogallino Cantón Carasucia Francisco Menéndez Aguachapán ubicamos a un sujeto en posesión de 14 porciones. Marihuana y dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de drogas fue entregado a la policía. Estos maleantes han sido capturados por la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Creo que hasta la misma gente que vive aquí en El Salvador quiere capturar a estos asesinos. Para entregárselos a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Régimen de excepción estallando a estos criminales hasta en los cerros. Se están sacando de las cuevas a donde se esconden a estos maleantes. También se busca a esta extorsionista que está subiendo videos a las redes sociales. Cree que esta mujer es pandillera y está enculada de un pandillero. Por eso que le está dedicando estas canciones es el que la ha hecho de pisto. Lo más seguro es que esta mujer esté recibiendo el dinero de la extorsión. Esta es la jaina de algún pandillero que está escondida en algún lugar en El Salvador. Tienen que capturar a esta criminal y meterla a la cárcel. Hasta aquí la noticia los invito a que se suscriban a mi canal.